¿Qué es la tasa administrativa? Después se hace hincapié también en una cuestión de las tasas administrativas. Es una ley que los valores que están establecidos en esa ley de tasas datan del 2009. Y en esta oportunidad, aprovechando también que se enviaba todo este paquete de medidas, se ajustaron algunas tasas, pero sobre todo aquellas que están a valores prácticamente históricos o irrisorios y que dependen de la Secretaría de Energía por permisos especiales o cánones especiales, el Instituto de Energía o Minería o Transporte. Y algunas otras tasas que puede ser también como la Subsecretaría de Trabajo, que le generan una actividad administrativa de importancia y prácticamente no se cobraba nada, siendo que el trabajo que tenía que hacer todo el personal dependiente de la Secretaría de Trabajo era bastante significativo e importante por el volumen de papeles, controles y demás. Y prácticamente se estaban cobrando valores muy por debajo de lo que corresponde. Y también se hizo hincapié y se lo reiteré en reiteradas oportunidades que lo que se cobra en algunas situaciones que es requerido el avión de la provincia para algún vuelo sanitario por parte de ODE o alguna otra obra social de la provincia privada, camionero, también he visto también de Swiss Medical, bueno. Había un error de transcripción en la ley anterior, un importe que figuraba a 114 pesos cuando en realidad es 14 pesos el kilómetro. Pero es fácilmente comprobable que había un error, por eso tal importe se disminuyó. Si hacen una cuenta rápida, 114 por la cantidad de kilómetros que hace un avión, le daba que un vuelo de aquí a Buenos Aires salía 500 mil pesos. Cuando en realidad ese vuelo vale entre 70 y 80 mil pesos, depende del avión que se haga. Pero bueno, son todas cuestiones que son atendibles, que son explicables y son de menor significancia que no le veo el motivo por el cual se dilate el tratamiento de esta ley si realmente se corresponden a cuestiones que todavía ellos no ven o no interpretan demasiado claras. De hecho, he recibido una nota de parte del presidente de la Comisión de Presupuestos y Haciendo, que es el legislador Silvio Suárez, en donde casualmente me pide información de todos estos temitas menores que te estoy comentando, que bueno, se lo volveremos a explicar, pero que el grueso del proyecto de la ley prácticamente no nos consulta, por lo que entendemos que está claro. O sea, todas las cuestiones de minería, de casinos y demás, no veo entonces de mi parte el porqué, digamos, de la dilación y el no tratamiento, digamos, en los tiempos que realmente necesita la provincia.